Hoy apoyamos a nuestro amigo Julio con un oculto de cemento, esta va a ser una rampa con el compromiso de que lo volveremos a apoyar en algunas otras cosas que él emprenda. ¿Algo que quieras comentarle? Pues nada más agradecerle por la ayuda que él me está dando y decirle que lo que él me está dando pues está aprovechando y gracias por este impulso y que pronto va a estar la rampa y para poder venir a visitar más acá y pues no más que decirle que estoy muy agradecido con usted y por la visita también con Hernán Ciso y pues nada más. Ok Julio, pues gracias por visitarme en la casa. Esta es su casa cuando nos... Muchas gracias a usted y... Aquí con mi compadre Valeriano, me falta el maestro Pedro Santiago y otros compañeros pero ellos tienen sabido de que estamos trabajando para bien de los que necesiten de nosotros. Estamos solos. Sí, sí, yo le agradezco nuevamente y pronto me tendrán aquí de nuevo para ver lo demás. Claro que sí, con gusto. Para ver si podemos conseguir una terapeuta para los demás compañeros pues también que lo necesiten. Pero ahorita lo estoy agradeciendo por lo que está haciendo por mí porque ahorita con esta cosa pues todos están asustados, encerrados y no aquí porque ustedes tienen las fuerzas abiertas para la gente. Gracias. Gracias. Gracias.